Ahora sí, adelante. La redundancia de Samir Amin, que se llama El imperio del caos. Samir Amin, un marxista árabe, precisamente egipcio, que desarrolla un librito que se llama El imperio del caos, que lo voy a ir desarrollando paulatinamente, que también nos ayuda a entender estas lógicas comunitarias por sobre las lógicas individuales. Ahora bien, ¿por qué pongo las redes sociales acá? Porque sin duda, las redes sociales se han convertido en la expresión del confinamiento al cual nos ha obligado esta pandemia del COVID-19. Estoy ahí en Facebook, en Instagram y en Twitter, porque son redes sociales junto con el WhatsApp que han movido, que han virado a entender de una forma digital, virtual, el sentido de esta nueva normalidad a la cual nos estamos aferrando, que es el confinamiento y la cuarentena como tal. Las lógicas comunitarias. Para que vayan entendiendo un poco más, lo he tratado de hacer más didáctico y es el hecho de generar estos colores en rojo, amarillo y verde en función a los niveles de intensidad de los cambios sociales que van produciendo. Por supuesto, el rojo es un nivel de intensidad alto, el amarillo es un nivel de intensidad medio y el verde es un nivel de intensidad... No, no. A ver, el mundo ha cambiado con la pandemia y no volverá a ser el mismo. Lo que les decía hace un momento. Es evidente que el mundo antes del COVID ha dejado de ser el mismo en el que habitábamos. Las redes sociales en el mundo, pospandemia, están generando una nueva normalidad, como les dije, en función de proceso y han representado también el canal de expresión de ese mundo físico confinado. Por eso que su nivel de intensidad en el cambio social está en el cuadro rojo, ¿no? Porque significa un alto nivel de cambio en las lógicas sociales a las que estamos acostumbrados. La nueva normalidad es un nivel en un nivel de intensidad medio, puesto que era una decantación obvia de lo que iba a pasar en un mundo de coronavirus, ¿no? Las plataformas digitales, como les dije, no es un cambio atribuible estrictamente a la pandemia como tal, pero han sido dinamizadas, han sido sobresaturadas en muchos casos por y producto de esta pandemia del COVID-19. Es por eso que las pongo en un nivel de intensidad bajo. Los valores. Los valores han mutado y han cambiado, se han transformado y representan un nivel de intensidad alto en el cambio de relaciones sociales y en las nuevas lógicas comunitarias. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, esta pandemia nos ha hecho dar cuenta que no basta esos valores individuales de cuidarse o protegerse a uno mismo, únicamente. Si me cuido y me protejo y descuido a mi núcleo familiar, descuido a mi núcleo vecinal, descuido a mis compañeros de universidad o a mis compañeros o a la gente con la que salgo en la calle o con la cual tengo cierto contacto, evidentemente también yo me contagio, ¿no? Por ende, tengo que aprender a cuidar no solamente a mí como persona individual, sino las personas que están a mi alrededor y eso ha generado nuevos valores comunitarios que evidentemente han transformado el sistema de relaciones interpersonales. Ahora bien, lo que les explicaba al principio, el porqué del título de la conferencia. Latinoamérica después del coronavirus es un artículo, bueno, en realidad es una entrevista realizada por la radio comunitaria Causachun Coca. Causachun está en quechua, quiere decir viva, ¿no? Más o menos como viva, viva o reivindicación de la coca. Causachun Coca, se llama la radio en mi país, que me ha realizado esta entrevista y que ustedes la pueden encontrar en mi sitio en WordPress, que es Gabriel Villalba Proponiendo. Ustedes ponen en el buscador Google Gabriel Villalba Proponiendo y van a encontrar este artículo que es fundamental para entender las lógicas latinoamericanas a partir de la pandemia del COVID-19 y cómo ha ido cambiando el mundo como tal. Vamos a encontrar grandes cambios trascendentales en Latinoamérica, por ejemplo en Guayaquil, cómo se han ido levantando los cadáveres de personas de la calle, ¿no? Y qué niveles de repercusión en el ámbito social han generado. Los sistemas de salubridad, los sistemas sanitarios en función a la sociedad civil y en función a la sociedad política, sin duda, son un valor que tiene que ser analizado. Ahora bien, me he especializado en el ámbito de la comunicación política. Estoy cursando actualmente una maestría en gestión de la comunicación y he escrito este artículo que, dicho sea de paso, modestia aparte, se ha presentado en una presentación de monografías y ha sido felicitada, ¿no? Se llaman elementos comunicacionales estratégicos para la construcción de sentido común en sociedades democráticas. Voy a pasar a desarrollar todo lo que significa esto, pero lo pueden encontrar ustedes también en el sitio en WordPress, Gabriel Villalba proponiendo. Ahora bien, estos dos libros, el de Gramsci, bueno, en realidad no es un libro estrictamente de Gramsci, ¿no? Es un libro que se llama Gramsci, la otra política, que te habla de un análisis de académicos latinoamericanos en torno a el pensamiento de Antonio Gramsci y cómo él va proponiendo esa construcción superestructural, bueno, se lo llama el marxista de las superestructuras, ¿no? Es un libro clave, que lo encuentran ahí en la web, y el libro que hace referencia, aplicando algo de analogía, con el título de esta conferencia, que es el que le citaba hace un momento, el de Samir Amin, el imperio del caos. Este otro artículo lo expliqué, lo desarrollé en función a lo que acontecía en Estados Unidos y lo que sigue aconteciendo en Estados Unidos, no justice, no peace, en torno a las protestas desarrolladas de un sistema político, de un sistema civilizatorio que ha colapsado y que demuestra su colapso. Más adelante les estaré adelantando, les estaré explicando de forma detallada el por qué ha colapsado una forma, un paradigma de entender un sistema político, entre comillas, democrático, como es el norteamericano. Veo gente aquí en el chat. Buenas tardes, centro al Zoom. Buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenas noches acá en Bolivia a todos los que se están conectando recién. Bien, voy a proceder con la siguiente diapositiva, no sé si se está viendo, no se trancó en ninguna. Estamos en este momento en Latinoamérica después del coronavirus. Todo bien, Gabriel, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, les decía que hemos dejado de estar sujetos a los horarios, hemos empezado a desarrollar nuevas formas de comunicación, de interacción, incluso de entretenimiento, sujetas a horarios propios, a los horarios que nosotros mismos decidamos. Los webinars son prueba de ello, ¿no? No estás sujeto como una telenovela a esperar a que ocurra o que pase tu serie a las nueve en punto de la noche, por ejemplo. Entonces, ese cambio también se va reflejando a partir de lo que les comentaba. Tenemos estos nuevamente, para hacerles recuerdo, estos niveles de intensidad. El rojo, el amarillo y el verde. Recuerden, rojo nivel alto de intensidad en los medios de las relaciones sociales, amarillo nivel intermedio y verde un nivel bajo de intensidad en el cambio con relación al mundo antes de la pandemia y el mundo post-pandemia. Los sistemas sanitarios. Es un amplio debate a nivel mundial el equipamiento, si quieres, o la preponderancia que los estados le dan a los sistemas sanitarios. En función a dos corrientes. La corriente, si quieren, liberal o neoliberal, que prepondera sistemas sanitarios privados. Y la función más proteccionista que prepondera sistemas sanitarios estatales, públicos. Sin duda, este paradigma ha mutado. Este debate se ha resuelto con la pandemia del coronavirus, puesto que todos hemos, la tenemos bastante clara en el mundo, de que se tiene que preponderar los sistemas sanitarios públicos por sobre lo privado. Tenemos que tener un sistema sanitario en nuestros estados que esté a la altura de las circunstancias de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Unidades de terapia intensiva, equipamiento personal especializado, reactivos, epidemiólogos, una proyección de bioseguridad también. Bien, ese debate entre lo público y lo privado se ha resuelto con la pandemia del coronavirus y se ha preponderado que los sistemas sanitarios sean estrictamente públicos y que la cosa pública tiene que fortalecerse, al menos en este ámbito de la salubridad, ¿no? Las áreas estratégicas de acción vienen siempre desde lo público, vienen siempre desde las políticas públicas. Ahora bien, el desarrollo o el abordaje de la pandemia del coronavirus a partir de un ámbito estrictamente biologista nos reduce muchísimo. Creo que estamos viviendo en un mundo interdisciplinario, multidisciplinario, en el cual tenemos que empezar a plantearnos perspectivas plurales, perspectivas interdisciplinarias, y en ese sentido se plantean las políticas socioeconómicas. No sirve de nada tener un buen sistema sanitario en el ámbito público si no tienes a la vez, para combatir esta pandemia al menos, políticas socioeconómicas. No les puedo decir a todas las personas, vayan a su casa, vean Netflix o conéctense a los webinars de Facebook, ¿no? Porque no todas las personas tienen las condiciones económicas iguales, equitativas o la democratización del acceso al Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener esas políticas socioeconómicas que no se limiten únicamente a confinar a las personas en sus casas cuando sabemos que muchas personas viven al día, viven de su trabajo y viven específicamente de lo que generan en el día para alimentar a su familia, ¿no? Entonces tienen que existir ese ámbito de las políticas públicas sanitarias conjuncionadas con las políticas socioeconómicas. Ese es el nivel más alto de reconfiguración que se ha plasmado a partir del coronavirus. Lo que les decía, el viejo debate entre lo privado y lo público ya se ha resuelto. Por eso no representa un nivel de intensidad tan fuerte, ¿no? Las coordinaciones entre los niveles de gobierno sin duda son preponderantes y fundamentales en función a la gente como tal. En Bolivia al menos tenemos cuatro niveles de gobierno, el nivel central, el nivel regional, el nivel departamental y el nivel municipal de gobierno con sus debidas competencias, muchas concurrentes, otras compartidas y muchas otras exclusivas que sin duda se ven afectadas también por el coronavirus puesto que no lo podemos combatir como feudos separados. Si bien en el ámbito personal, en el ámbito estrictamente personal, hemos dicho que ha cambiado esa percepción de cuidarse a uno mismo solamente y no cuidar al resto en el ámbito de las personas jurídicas, si quieren, en el ámbito de las gobernaciones, las municipalidades, también ha cambiado esa perspectiva de verlo desde las islas, por decirlo así, ¿no? Tienen que verse, tienen que denotarse y connotarse políticas públicas que tengan una coordinación en todos los niveles de gobierno. La comunidad versus el individualismo es lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Es un nuevo paradigma civilizatorio impuesto por el coronavirus que es la primacía de lo comunitario por sobre lo individual. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Es el libro que les decía, Gramsci, la otra política. Gramsci se plantea debates interesantes. Recordemos que Gramsci es fundador del Partido Comunista Italiano. Ha sido encarcelado por Mussolini. Al momento de encarcelarlo, Mussolini ha dicho, tenemos que encarcelar este cerebro. Es un gran cerebro que no puede pensar y que tiene que estar encarcelado. Con esas palabras, Mussolini encarceló a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Y en la cárcel, Gramsci escribió los famosos cuadernos de la cárcel. Estos cuadernos de la cárcel siguen siendo reestudiados, puesto que Gramsci es el marxista que ha preponderado lo superestructural por sobre lo estructural en un proceso social, en un proceso revolucionario y demás. ¿A qué me refiero con lo estructural y superestructural? Ustedes mejor que yo lo saben. Lo estructural tiene que ver con el ámbito estrictamente económico, el ámbito material. Lo superestructural tiene que ver con el cambio de mentalidad de la gente, que se va dando a partir del arte, la educación, a partir de los valores civilizatorios, lo que en Latinoamérica hemos llamado de colonialidad o descolonización. Apartarnos de esos chips mentales construidos por nuestros antecesores coloniales que sin duda nos han dejado chips mentales obsoletos, incongruentes, anacrónicos con el tiempo que vivimos. Todo eso tiene que ver el ámbito de lo superestructural, cómo cambiamos los valores de una sociedad como tal. La sociedad civil se ha puesto en evidencia su relevancia por sobre la sociedad política. Una sociedad política que no ha podido palear esta pandemia del coronavirus. Ningún estado del mundo, ningún gobierno estaba preparado para ello, evidentemente, pero tampoco han reaccionado de la mejor forma. En Latinoamérica tenemos a Lenín Moreno, tenemos a Piñera, tenemos a Bolsonaro, tenemos a Janine Áñez, que se han aplazado en la administración de la crisis pandémica, y es por eso que la sociedad civil ha superado propuestas a la sociedad política. Las superestructuras que les hablaba, el ámbito de la educación, el ámbito del arte, el ámbito de todo lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad, también ha resurgido a partir de los consensos. Los consensos, y acá les quiero dejar un artículo increíble, que tomen notas, pero estén tomando nota, de Néstor García Canclini, que precisamente te hace una combinación, un mix del análisis del mundo postmoderno entre Pierre Bourdieu y Antonio Gramsci. Se llama, artículo Néstor García Canclini, ponen Gramsci y Bourdieu, se escribe, ¿no? Bourdieu, pero bueno, ahí lo buscan. Es increíble cómo los consensos ahora se generan en función al acceso a, por ejemplo, la salud, el acceso a la educación, el acceso a los espacios públicos, el acceso al consumo, a los bienes suntuarios. Los consensos se van generando en un mundo postmoderno de una forma más dinámica y no a la vieja ultranza estrictamente de clases sociales, ¿no? En torno a ello, es importante pensar esta nueva normalidad a partir de soluciones sociales que devienen de la sociedad civil, soluciones económicas también, socioeconómicas, mejor dicho, y comunidades integradas, ¿no? La sociedad ha sido afectada con el confinamiento, en su salud, en su economía, en sus relaciones sociales, todo lo que les decía anteriormente. La hegemonía se construye a partir de la sociedad civil y la sociedad política en combinación, en combinaciones directas a partir de consensos. Lo que les decía de Néstor García Canclini es algo que lo tienen que ver, lo tienen que analizar, que es fundamental para entablar estos procesos de diferenciación de lo que es la sociedad civil versus la sociedad política. También a partir del abordaje de Antonio Gramsci y cómo van transformando las realidades de los contextos y el sentido civilizatorio de nuestros determinados países. Bueno, esto que les decía, elementos comunicacionales estratégicos para la construcción de sentido común en sociedades democráticas. ¿Qué es el sentido común? Y de esto sí me gustaría que tomen nota. Es la matriz psicológica común en una sociedad construida en base a las múltiples exposiciones sociales, políticas, culturales y comunicacionales tácitas, incuestionables, comúnmente aceptadas como lógicas y que rigen de forma automática el comportamiento y los esquemas societales. Esta definición es una definición que la he construido yo. Es mi aporte, si quieren, intelectual. No he copiado a ningún autor. Sí me he basado mucho en Antonio Gramsci. También me he basado en ciertos textos de Álvaro García Linera, que sin duda se ha constituido un marxista preponderante en Latinoamérica, al igual que en su momento lo fue René Zabaleta Mercado y en su momento también, y lo sigue siendo Mariategui, por ejemplo, el peruano suyo. Así que, sin duda, esta construcción de la definición de sentido común es esclarecedora para pensar también el mundo post-coronavirus y cómo han mutado las lógicas. Matriz psicológica común es lo que está en nuestra cabeza y, por ende, en nuestros comportamientos todo el tiempo. La matriz psicológica común es otra a la que era antes de la pandemia, sin duda. Las múltiples exposiciones societales, o en este caso, no exposiciones, ¿no? Ya que hemos sido sujetos por la propia pandemia, por el propio confinamiento, a las no exposiciones. Esas múltiples exposiciones que están en rojo en mi definición de sentido común se pueden cambiar por no múltiples exposiciones, ¿no? Que también han afectado nuestro desarrollo psicológico, nuestro desarrollo de convivencia. Exposiciones virtuales también se las puede reemplazar por ello. Exposiciones limitadas, ¿no? O las exposiciones sociales han mutado, han dejado de ser interpersonales por el propio confinamiento, a exposiciones virtuales, a exposiciones limitadas, a no exposiciones, que sin duda transforman el sentido común de nuestra sociedad. Las lógicas sociales, las lógicas común que rigen de forma automática el comportamiento, han sido en determinado momento impuestas por el Estado. Y ahora están siendo autoimpuestas por una nueva costumbre, una nueva costumbre de relaciones sociales. También tenemos que ser bastante claros y esta definición de sentido común te sirve para construir y analizar, es un método para analizar también el sentido democrático de nuestras sociedades. En este artículo, que se llama Elementos Comunicacionales Estratégicos para la Construcción de Sentido Común en Sociedades Democráticas, van a encontrar el desarrollo y el abordaje teórico mucho más amplio, si les interesa, pero tenemos que entender cómo se construyen en las sociedades los esquemas de miedo, los esquemas de contención, los esquemas de desesperación, los esquemas de ansiedad. Un libro que siempre me gusta citar es el de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, cómo a partir de exposiciones sociales hábilmente construidas, se tumbó el gobierno de Salvador Allende en Chile y se generó un laboratorio, el primer laboratorio del neoliberalismo en Latinoamérica, siendo este el imponiéndose a través de un shock pánico colectivo con el dictador chileno Pinochet, a partir precisamente de esta reconfiguración del sentido común y se entabló con los Chicago Boys posteriormente y Friedman, ese primer laboratorio en Latinoamérica del neoliberalismo. ¿Cómo voy en tiempos? ¿Cuántos minutos me quedan? Creo que me quedan unos 10 minutos, ¿no? Adelante, Gabriel. Efectivamente, 10 minutos como tiempo límite y sería 20 minutos más como tiempo máximo. Ya, en 10 minutos lo termino. Bueno, para el desarrollo también de esta exposición, un libro que, bueno, como se han dado cuenta, yo soy un militante de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como procesos recíprocos. Yo enseño como también aprendo de ustedes, ¿no? Es por eso que no soy partidario de las clases magistrales. En ese entendido, también, mi fomento a poner esta clase de bibliografía para que ustedes se interescan por ella a partir de la exposición que les voy a dar, por supuesto, muy sucinta, y posteriormente ustedes también tengan esa chispa de conocimiento, de inquietud para indagar y en lo posterior debatir el contenido de ciertos textos. Yo no me hago ningún tipo de problema y tienen mis redes sociales siempre abierto al debate. ¿Qué te pone el libro o qué te proyecta, expone el libro de Samir Amin, el imperio del caos? Los cinco monopolios del mundo. La tecnología, los recursos naturales, las comunicaciones, el sistema financiero y el armamento. Estos cinco monopolios del mundo, por supuesto, en determinado momento de la historia, monopolizados por el imperio británico, posteriormente por el imperio norteamericano, y últimamente se puede decir entre una disputa entre la Unión Europea, China y Estados Unidos, son los cinco monopolios que rigen el mundo como tal a partir de su tenencia y su posicionamiento geopolítico en cada uno de ellos. La tecnología está, recuerden ustedes, los niveles de intensidad. Los niveles de intensidad, rojo es el más alto, verde el más mínimo, ¿no? Amarillo el intermedio. He puesto solamente rojo y verde en función a que la tecnología ha mutado preponderantemente con la pandemia del COVID-19. Como les dije, nos hemos puesto en función, se han generado nuevas relaciones sociales en función a las no exposiciones físicas, en función a las sobreexposiciones virtuales y a las exposiciones limitadas o no exposiciones en su momento, ¿no? Entonces tienes WhatsApp, TikTok, YouTube, Netflix, Amazon, Cuevana 3, que bueno, es una página ahí que hay múltiples películas que puedes ver en los tiempos, un tiempo libre que tengo, siempre lo consulto, que han mutado los valores. Lo que les decía al principio, si bien nuestros antecesores, padres, abuelos, estaban sujetos a una determinada novela a las ocho de la noche, seguidas religiosamente, nosotros podemos ver toda clase de contenidos, nuestros contenidos favoritos a la hora que nos dé la gana, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la madrugada o en cualquier horario. Así que la tecnología como tal, a partir de sus intermediaciones tecnológicas, ha cambiado y ha mutado como tal en esta pandemia del coronavirus. Ustedes se han debido dar cuenta que también la lógica de enseñanza y aprendizaje ha mutado. Por eso también mi preocupación por el tiempo que estoy tomando, porque no es lo mismo dar una clase magistral dos horas presencial, que hablar tipo clase magistral otras dos horas por Zoom. Obviamente vas a aburrir a todo mundo, ¿no? Entonces tenemos que también repensar eso. Sin duda ha cambiado esa lógica. Los recursos naturales, sepan ustedes que Latinoamérica es el continente con el mayor reservorio de agua dulce del mundo, el mayor reservorio de litio del mundo, el mayor reservorio de biodiversidad del mundo. En este entendido, ese monopolio, esa disputa por los recursos naturales sigue en pie entre China y Estados Unidos y de momento la Unión Europea también y Rusia con su nuevo posicionamiento geopolítico. Las comunicaciones indudablemente han cambiado, han mutado este monopolio de las comunicaciones, ha sido explotado por múltiples transnacionales, incluso por nosotros mismos. ¿Nos estamos comunicando o nos estamos empezando a incomunicar con la sobresaturación de información? Bueno, es algo, un debate permanente que tenemos que tener, pero sin duda ha cambiado. El sistema financiero como tal, por supuesto que sí, si existe esa disputa, ese falso debate entre o la vida o la economía. Ese debate es una ficción, es un fantasma, puesto que lo hemos visto en, bueno, los referiantes de esta diapositiva, en las diapositivas, las primeras diapositivas, de que tienen que existir políticas que cuiden tanto la vida y la salud, como también el ámbito socioeconómico. Como verán, no se trata de un sistema estrictamente económico, al estilo neoliberal o al estilo libre mercado. Se trata de un sistema socioeconómico, ¿no? Es preponderante entender esa clasificación y esos parámetros estrictamente economicistas por sobre los parámetros socioeconómicos. Un ejemplo claro, para que ustedes lo estudien más adelante, es el indicador del Producto Interno Bruto. Es un indicador a nivel mundial estrictamente economicista. Por otro lado, y en contraposición al mismo, desde el ámbito de las políticas socioeconómicas, porque la economía es una ciencia social, por supuesto, está el indicador, por ejemplo, de mayor o menor acceso a servicios básicos, como ser gas, agua, alcantarillado y transporte, por ejemplo, ¿no? Existen esa clase de indicadores para medir el progreso, desarrollo de un país. También el índice de Gini, que es el índice de Gini, es un índice entre cero y uno que te mide la brecha, la mayor o menor brecha entre los muy ricos y los muy pobres en determinado país, que te determinan los indicadores de redistribución de la riqueza. Entonces, tenemos esa clase de indicadores y nosotros tenemos que estar atentos y pendientes a que esos lineamientos neoliberales y estrictamente economicistas han quedado en el pasado y el mundo está virando hacia esta clase de lineamientos estrictamente socioeconómicos, como seguramente ya lo explicó Lucho Arce en la exposición que tuvo con ustedes. El armamento es algo que se ha mantenido estático, el mundo se sigue armando, pero sin duda también la pandemia es una nueva arma geopolítica como arma de shock psicológico, de utilización de shock psicológico, ¿no? No digo que la pandemia haya sido preparada en laboratorio para infundir pánico y pelearse entre las potencias, no, sino que sin duda también estas nuevas enfermedades van a nutrir ese monopolio del armamento a nivel mundial. Así que les dejo esta teoría, este libro de Samir Amin que es interesante, me encantaría que lo revisen, lo lean, podemos hacer una especie de currícula en torno a él, incluso es interesante. La siguiente diapositiva es un artículo escrito por mi persona, de mi autoría, que titula No Justice, No Peace, el agotamiento del sistema norteamericano, un sistema norteamericano que refleja el paradigma civilizatorio del mundo democrático, entre comillas, ¿no? Que ha sido ampliamente defendido, imitado, es la palabra, por Chile, por Perú, por Colombia, ahí tienes el tratado del Pacífico, países que han encontrado en Estados Unidos un modelo civilizatorio, un modelo ideal político, este sistema como tal ha fracasado, ha fracasado y el hecho de que existan las grandes protestas sociales en Estados Unidos por, y con la implosión de las protestas en función a Floyd, a George Floyd, tiene que ver mucho con el agotamiento de estos cuatro pilares, el sistema político, el sistema económico, la industria cultural y el sistema de justicia. La industria cultural, ahí encontramos a teóricos como Althusser, por ejemplo, Luis Althusser, es todo el andamiaje de esa superestructura que te habla Gramsci, el American Way of Life, ¿no? El hecho de que te digan Estados Unidos es lo mejor y que en todas las películas gringas rescaten al mundo, es la industria cultural que han generado durante muchos años, esta industria cultural no ha podido sopesar esa gran protesta popular y autoconvocada que se ha gestado en Estados Unidos. ¿A partir de qué? A partir de que su sistema político se encuentra en decadencia, con un Trump que no sabe lo que dice, que es repudiado y que ha confrontado al supremacismo blanco con gente que reivindica a los derechos civiles como son los afroamericanos, por ejemplo, y los latinos, ¿no? El sistema económico también es una ficción. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero que a la vez tiene la mayor credibilidad para pagar esa deuda. ¿Por qué? Por sus reservas de oro y por el sistema financiero que, ustedes saben, no es lo mismo un sistema económico que un sistema financiero. El sistema financiero son estrictamente números que se pueden o no justificar. El sistema económico sí o sí se justifica mediante las reservas de oro de cada país. Por supuesto, oro saqueado después de la Segunda y Primera Guerra Mundial de parte de Estados Unidos. Es un largo debate y tienes el consenso de Washington, Bretton Woods, y bueno, tenemos que hablar largo y tendido de eso. En fin, su sistema económico ha sido, no refleja o no le brinda a los norteamericanos esa seguridad. Es por eso que, recordamos nuevamente los niveles de intensidad se encuentran en rojo, se encuentran en estado de alerta, de alarma, en decadencia. Y el sistema de justicia, por eso las protestas de George Floyd, también el sistema de justicia y Marx lo dice, la justicia y el derecho es el monopolio de la clase dominante en el poder, porque por supuesto la clase dominante en el poder es el que pone las reglas de juego, en este caso la justicia y el derecho. El sistema judicial. El sistema judicial en Norteamérica ha experimentado su falta de legitimidad y de credibilidad, puesto que no es el único caso de George Floyd. El de George Floyd fue precisamente la implosión, pero en Estados Unidos se vienen sopesando durante muchísimos años desde Malcolm X, desde Martin Luther King, desde esta movida de los derechos civiles, desde también estas movidas modernas por destruir las estatuas de los esclavistas en el sur de Estados Unidos y demás del ejército confederado. Este desprestigio del sistema de justicia. Ellos tienen un sistema de justicia que no les sirve para nada porque no brinda justicia precisamente al pueblo afroamericano. Entonces, su sistema político está en decadencia, su sistema económico está en decadencia, su sistema de justicia está en decadencia y es por eso que como tal estos pilares que sostienen al sistema capitalista norteamericano o al paradigma al menos civilizatorio norteamericano liberal se encuentran en decadencia. Muchos estudiosos, ahí tienes Slavoxí, Seca, ahí tienes un montón de gente que desde la filosofía también brinda elementos teóricos para sostener esto que digo. Y la industria cultural es algo preponderante que sigue en tela de juicio, digamos, si Estados Unidos sigue siendo la hegemonía cultural mundial. Sin duda también existen alas de cineastas norteamericanos de vertiente izquierdista o de vertiente humanista, mejor dicho, socialista y tienes en su momento Trombo, gente que desde el cine trataba de reivindicar toda la movida de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos. En fin, tienes todos estos elementos que nos van dando cuenta del título de mi exposición, ¿no ves? El hecho de los nuevos valores comunitarios, cómo se ha reconfigurado el mundo a partir de esto que les decía, los valores comunitarios, lo superestructural de Gramsci combinado con el imperio del caos de Samir Amin a partir de los monopolios globales. Y finalmente, lo que les decía, si quieren consultar estos textos que he citado y otros de mi autoría, pueden entrar a mi página en WordPress que es Gabriel Villalba Proponiendo, ahí van a encontrar trabajos, ensayos, artículos y entrevistas, no hay prácticas revolucionarias sin teorías revolucionarias, ¿no? Así que, pues agradecido con la escuela y presto a contestar sus inquietudes. Bien, muchísimas gracias querido Gabriel, te agradecemos muchísimo por tan exposición brillante y sobre todo didáctica, hay que rescatar ello y al mismo tiempo te peticiono que puedas compartir con nosotros los PPTs, el material que has podido utilizar como recurso. Bien, pasamos a la ronda de preguntas, tenemos la primera pregunta del politólogo Jonathan Riveros, adelante profesor Jonathan. Buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Espero que estés bien, bueno, aquí siempre la escuela dándole la bienvenida y bueno, siempre también teniendo el placer de escuchados, ¿no? Interesante el tema de cómo lo has reflexionado, ¿no? Pero yo tenía una pregunta, ¿no? Por ejemplo, cómo ahora los medios de comunicación, sobre todo los medios sociales, ¿no? Las redes sociales se han vuelto en un nuevo, digamos, acto político, ¿no? Está bien en el caso boliviano, ¿no? Cómo cuando se dio el golpe de estado contra Evo Morales, cómo se crearon miles de cuentas falsas de Twitter, ¿no? Que comenzaron a difundir, digamos, la propaganda golpista, ¿no? Cómo articular, digamos, en tiempos, digamos, convulsos, ¿no? En el cual las redes sociales están prácticamente adquiriendo, ¿no? Esta nueva dimensión política, ¿no? Y no solamente en Bolivia, sino en muchos países se ha visto, digamos, esta lógica política, ¿no? Porque quien controla la tecnología no son los pueblos, no son los usuarios, sino son los servidores que están en los Estados Unidos, ¿no? Y que a veces también hay intereses geopolíticos de ellos mismos, ¿no? Porque me acuerdo que el día que hicieron el golpe de estado Evo Morales subieron las acciones de varias empresas de autos eléctricos, ¿no? Como Tesla, por ejemplo. Entonces, hay una conexión directa, ¿no? Claro que estos medios de comunicación sociales, digitales, tienen una gran ayuda, ¿no? Digamos, para la comunicación, pero también políticamente pueden ser aprovechadas, digamos, por estas nuevas dictaduras, ¿no? Lo mismo pasa con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Con una difusión de fake news, lo mismo hemos visto con Trump. Entonces, ¿qué reflexión te merece sobre todo esto, sobre este uso político, ¿no? Sobre todo las grandes potencias, ¿no? Que pueden controlar, como también pueden, este, hackear todo tipo de disidencias, ¿no? Veíamos también el caso de China, como el gobierno chino, pues, prácticamente, ¿no? Este, ha aislado a Taiwán, A Hong Kong, de todos los medios, digamos, occidentales, ¿no? O sea, hay una disputa, básicamente, ¿no? Entre el pueblo y los gobiernos, ¿no? Sobre estos temas. ¿Qué opinión te merece, Gabriel? Sí, hay una, perdón, muchas gracias por la pregunta, agradecido también por sus apreciaciones. En función a la pregunta que usted realizaba, sin duda, vivimos una guerra tecnológica declarada entre Estados Unidos y China por la hegemonía tecnológica. Ahora bien, también tenemos la inteligencia artificial, el 5G, que antes de la pandemia ya se tenía esa confrontación de bloques entre el occidente que es Estados Unidos que ha sido imperio 100 años y China que ha sido imperio mil años y está volviendo a ser imperio, ¿no? Entonces, sin duda tenemos esa refriega, si quieres, tecnológica. Es evidente que las redes sociales si bien han sido creadas en Estados Unidos en principio por fundamentos estrictamente de guerra, en Israel también, países que viven permanentemente en guerra de dominación hacia sus vecinos y es por eso que desarrollan tecnología y en el marco de ese desarrollo tecnológico también se han encontrado la internet, por ejemplo, es una tecnología militar. Tenemos que tomar en cuenta, ser conscientes de que estas herramientas le pertenecen, si quieres, al bloque hegemónico culturalmente posicionado que es pues el mundo occidental, no Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, ahora de un mismo dueño y demás, pero también tienes que considerar que son herramientas y una herramienta no es mala en sí ni buena en sí, simplemente es una herramienta. Ahora bien, esa herramienta la fabricó el diablo, perfecto, la fabricó Estados Unidos si quieres, pero tenemos que tener la capacidad de reflexión de cómo vamos a utilizar esa herramienta. Es por ello que yo prepondero siempre el hecho de, bueno, hay mucha gente que habla de Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco que decía las redes sociales le han dado la palabra a legiones de idiotas que hablan lo que les da la gana y todavía piensan que lo están haciendo bien. Yo no soy tan apologista de Humberto Eco ni tan no desprecio las redes sociales como tal puesto que Humberto Eco no vivió nuestras épocas por ejemplo, ¿no? No entendió si Humberto Eco hubiera pensado que todos eran idiotas tenía la función bloquear, digamos, ¿no? O denunciar. Nunca hizo ese análisis. En fin, creo que no podemos apelar a las falacias de autoridad por el peso de la persona que lo dijo, ¿no? Lo dijo Humberto Eco entonces es real. Pero, lo que te digo, son herramientas que tienen que aprender tenemos que enseñar a nuestros estudiantes enseñar a la gente a usarlas a nuestras organizaciones civiles, políticas y por supuesto a usarlas a utilizarlas de la forma más favorable posible. También está intermediado esto por la democratización de la tecnología. Por ejemplo, en Bolivia no tenemos wifi democratizado. Qué lindo sería que salga de mi casa vaya a la esquina y tuviera wifi gratis en la plaza o wifi gratis en mi universidad wifi gratis y en todo lado wifi gratis solo me tendría que preocupar por tener un celular inteligente, ¿no? Pero, sin duda, también tenemos que plantearnos esos problemas. Imagínate que, en el caso boliviano, la central obrera de Bolivia, todos sus afiliados, las hermanas Bartolinas, la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, toditos hubieran tenido su celular inteligente y toditos hubieran tenido acceso a wifi o internet desde su laptop y desde su computadora. Imagínate, otro hubiera sido la realidad y la construcción del sentido común en el mundo virtual, ¿no? Entonces, tenemos que también empezar a plantearnos la democratización de la tecnología, el software libre, pero a la vez también la coherencia. ¿Por qué? Tienes gente, eminencia de la academia, por decirlo así, que es muy brillante, entras a su Facebook y publica gatitos o perritos o un chiste. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener una coherencia, una integración de nuestro fuero físico con el mundo físico, perdón, con el mundo virtual. Si yo desarrollo esta exposición, la hago de la mejor forma posible, de la forma más didáctica, pues mis posts en Facebook también tendrán que tener esa clase de recursos estilísticos o de contenido o de fondo y de forma, ¿no? No podemos vivir en esa vieja lógica y eso ha primado mucho en Bolivia de que yo soy gran autoridad de mi país y me valen las redes sociales, ¿no? O al contrario, yo soy un gran influencer y me vale mi mundo físico, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener esa relación entre el mundo físico, coherencia, lo llamaría yo, esa coherencia entre el mundo físico y el mundo virtual, integrar ese mundo físico con el mundo virtual y perder el miedo. Muchos tenemos miedo en redes sociales de que nos digan, ah, pero tú eres socialista, tú eres marxista, eres rojo, eres de lo peor, ¿no? Pues el debate de las ideas también se encuentra en el mundo de las ideas, que es el mundo virtual de mayor grado de democratización y tenemos que saber también batirnos en ese mundo. Ahora bien, existen herramientas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me atacan todo el tiempo, pues bloqueo a la gente que me ataca, ¿no? Denuncio a la gente que me ataca y no tengo, es como la analogía, siempre aplico esta analogía, es bastante didáctica, el hecho de tu casa. Tú tienes el derecho de invitar a quien tú quieras a tu casa, pero el momento que esa persona venga a tu casa, se siente en tu mesa y te insulte, tienes también todo el derecho de sacarlo de tu casa, ¿no? Pasa lo mismo en tu muro, tú publicas una opinión tuya en tu muro y viene cualquier persona, en este caso estaría viniendo a tu casa virtual y te comienza a insultar, te comienza a agredir, tienes todo el derecho de, si quieres responderle en un comentario de lo más educado posible y posteriormente bloquearlo y eliminarlo, ¿no? Y ahora la nueva tendencia es el escrasheo, es decir, yo saco un screenshot y digo, ahí está, miren a este sujeto que me insulta y me agrede y esa es la mentalidad de la gente golpista en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya los hago quedar en ridículo a él y a todos los que lo siguen, por ejemplo. Entonces tenemos que generar esa clase de creatividad que la generamos en el mundo virtual transmutada al mundo, perdón, que la generamos en el mundo físico real transmutada al mundo virtual. Esa sería mi respuesta, compañero. Muchas gracias, Gabriel. Una segunda apreciación es sobre el tema de, claro, tú has hablado de que, pues, los medios tecnológicos, digamos, el desarrollo del internet, todo esto ha venido, ¿no? Digamos, de la técnica de Occidente, ¿no? La creación científica de Occidente, pero hoy en día ya países como China, por ejemplo, ¿no? Prácticamente se han occidentalizado y han adoptado prácticamente estas mismas abogamientos, ¿no? Y ahora con mucho mayor agresividad porque prácticamente China se convierte en una especie de dictadura digital, ¿no? En el cual el control ya es a un nivel que todavía no hemos sospechado aquí en Occidente, ¿no? ¿Cómo ves esa tendencia, digamos, de control de totalitarismo digital que se está hablando ahora, ¿no? De China, De controlar a través de tarjetas sociales inclusive, ¿no? Si te comportas mal, más puntos, si te comportas menos, distinto, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Estamos en una especie de distopía, sobre todo con la tecnología, ¿no? Porque si te das cuenta en los medios de comunicación o, digamos, en toda la literatura siempre está presente, digamos, el software privado, ¿no? Y nunca hablamos del software libre, ¿no? Que tal vez los pueblos como los nuestros deberían darle impulso, ¿no? Pero es más, tú le preguntas a alguien, programas alternativos o el software libre casi nadie conoce, ¿no? ¿Qué hace de esa realidad que nos opaca, que prácticamente nos aniquila, ¿no? O sea, tecnológicamente también nos hace dependientes, ¿no? Siempre estando ahora de China, ¿no? Y antes de los Estados Unidos, ¿a dónde vamos, digamos, con esa dependencia tecnológica? Sí, el autoritarismo tecnológico que sin duda le hemos atribuido durante muchos años a Oriente, a las sociedades orientales, como si en Occidente no pasara, también se debe fundamentalmente a el control del poder, ¿no? A esa disputa que les hablaba en la exposición de la sociedad civil versus la sociedad política. En ningún lugar del mundo, bueno, salvo en China, en Corea del Norte y demás, en gobiernos, otros gobiernos estrictamente controladores, digamos, con esto, no se ha podido generar legislación sobre redes sociales o opiniones vertidas a través de redes sociales porque también existen múltiples actores virtuales, ¿no? Así como yo puedo estar como Gabriel Villalba en Facebook, me puedo inventar otro nombre, qué sé yo, Antonio Gramsci, le pongo la foto a Antonio Gramsci y me pongo a escribir cualquier cosa, insultar a la gente y demás, entonces se han desarrollado también personalidades, avatares, si quieres, en el mundo virtual que hacen difícil el control estricto de las redes sociales, lo que Orwell llamaba como el gran hermano, por ejemplo, ¿no? Esa gran maquinaria que lo veía absolutamente todo. Quizá con eso se está comparando el internet actualmente y nuestros datos, cuando te haces una FaceApp, por ejemplo, ya tienen tu registro biométrico y en cualquier parte del mundo pueden saber, habilitan los celulares y ven si estás en China o estás en cualquier otro lado y te identifican facialmente, sí estamos incursionando eso, una prueba de ello es la inteligencia artificial también, te invito a que revises la legislación que ha trabajado la comunidad europea sobre la inteligencia artificial, ¿no? Creo que la Unión Europea se está planteando, es la única, el único organismo supraestatal que se está planteando cómo vamos a legislar y administrar la inteligencia artificial que no sea, que tenga que ver con los intereses personales y humanos más que con los intereses estrictamente financieros o mercantiles. Es interesante esa legislación que tiene la Unión Europea, pero sin duda tenemos que batallar en este mundo porque la otra es resignarse, ¿no? Muchos profesores que, por ejemplo, tengo a Néstor Ceseña, una gran eminencia mexicana, mi profesora en geopolítica, que no tiene redes sociales, ¿no? Dice, no, yo no tengo porque, no, pues no, no, es el imperio, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo combates, ¿no? ¿Cómo cambias esa matriz? De cierta forma, un campo de batalla, no te digo que sea el único, exclusivamente el único, pero uno de los campos de batalla tiene que ser que meternos en el sistema y explotarlo desde adentro, digamos, ¿no? A través de la utilización de sus propias herramientas. Ahora hay que ser muy hábil, ¿no? Si tú te vas con un discurso estrictamente frontal, obviamente van a tumbar tu cuenta, la van a desacreditar, o finalmente, los servidores de Estados Unidos te la van a banear, te la van a clonar, o te la dan de baja, pues, ¿no? Pero si nosotros tenemos la capacidad de construir discursos atractivos, creativos, en esa misma red social, y tratar de construir el pensamiento de la gente que está relacionándose en ese mismo espacio, pues, ahí está el gran valor de un intelectual, el gran valor de un intelectual orgánico, el gran valor de un profesor, el gran valor de un experto social, no solamente realizar grandes investigaciones de miles de tomos, ¿no? sino transformar realmente la transformación social, apuntar a la transformación social, eso es la praxis, ¿no? Praxis no es solamente práctica, praxis en el sentido marxista tiene que ver con la transformación de la realidad. Entonces, sin duda, tenemos que utilizar nomás, pues, estas herramientas, pero viendo esos intereses geopolíticos que tú muy bien los mencionabas, en función también a que si nosotros nos integraríamos como un bloque regional preponderante y potente al estilo de la Unión Europea, por ejemplo, lo que en su momento intentó ser la CAN, pero al final no se dio, o el MERCOSUR, es generar un bloque de integración regional tan potente que tenga la capacidad de plantearse paradigmas para todo su espacio territorial, tecnológicos, económicos, humanos que le planteen nuevas visiones al mundo como tal, pensar el mundo desde el sur, ¿no? En su momento, cuando estaba Chávez, Kirchner, Lula, Correa, Evo, se quería generar el Banco del Sur, por ejemplo, ¿no? El Banco del Sur iba a tener una moneda común del sur que iba a ser el Sucre, pero al final los intereses personales, bueno, los intereses personales de Brasil primaron, se fue, apostó mucho más a los BRICS, se fue con la India, se fue con la China, se fue con los BRICS y dejó el proyecto del Banco del Sur que hubiéramos tenido una moneda común del sur y a partir de esa consolidación hubiéramos generado esta clase de políticas de pensar un software libre, ¿por qué no? De pensar algo que rija de otra forma diferente a lo hegemónico nuestro sentido tecnológico también, ¿no? Entonces, tiene que ver y pasa por muchas aristas como has visto. Bueno, por última, una última pregunta, Gabriel, es sobre las prácticas comunitarias desde tu perspectiva, ¿no? Tu experiencia en Bolivia, ¿cómo analizas, digamos, las prácticas comunitarias por existir el golpe de Estado y ahora inclusive con el tema de la epidemia del COVID-19? ¿Qué análisis te merece todo esto? ¿Qué lecciones podríamos aprender aquí en Perú? Sí, mucho se ha folclorizado lo que tiene que ver con el ámbito de lo comunitario, ¿no? Nos imaginamos lo comunitario como una población muy pequeña en el Cusco que mantiene sus tradiciones ancestrales. Eso no es estrictamente comunitario. Nos imaginamos en Bolivia esa clásica postal de una cholita con su sombrero en el Iguimani y un conglomerado de una población, ¿no? También existen comunidades virtuales, comunidades en las ciudades, por supuesto comunidades indígenas, por supuesto comunidades indígenas originarias campesinas, comunidades urbanas, entonces mucho se ha folclorizado, ¿no? Desde los estudios culturales y demás se ha tratado de folclorizar el ámbito de lo comunitario. Lo comunitario, incluso los soviets son una organización comunitaria o lo que intentaron ser los soviets, ¿no? Estas nuevas formas que tú muy bien las vas a conocer también en sentido de la juventud, por ejemplo, que se organiza de diferente manera a la que se organizaban nuestros abuelos o nuestros padres con un ejecutivo departamental, un ejecutivo nacional, un secretario de actas, un ejecutivo regional, ¿no? Esas lógicas jerarquizadas de organización se han cambiado por nuevas lógicas de organización también. Es por eso que lo comunitario tiene mucho más que ver con cómo identificamos al sujeto histórico en determinado país. No sé cuál será en Perú, tenemos mucha analogía en común, pero en Bolivia, a partir del proceso del presidente Evo Morales, del movimiento socialismo, se ha identificado un sujeto, y lo hemos denominado el sujeto histórico, sujeto indígena originario campesino. Este sujeto histórico es el gestor de la revolución democrática y cultural, como nosotros lo hemos denominado en Bolivia. Un sujeto histórico relegado durante muchos años en su existencia precolonial, en su existencia colonial, en su existencia republicana, y que durante el gobierno de Evo Morales se materializa a través del primer indígena indio de Tez Morena, así como es el 60% de los bolivianos, presidente del Estado plurinacional, ¿no? Sin duda, eso refleja también la inclusión de un sujeto histórico y político en la política nacional boliviana, y por supuesto internacional. En Bolivia, cuando yo salía al exterior, el boliviano era exótico. ¿Exótico por qué? Porque te decían, oh, Evo Morales, oh, la revolución democrática y cultural, ¿no? En cualquier foro, siempre el boliviano era exótico por esa dignidad que nos había dado el presidente Evo a partir también del crecimiento económico que muy bien lo explicó Lucho la anterior vez, pero son indicadores económicos de crecimiento y desarrollo que no los dice Bolivia o no los dice los partidarios del MAS, lo dice el Banco Mundial, la Cepal, el BIT, la CAF, ¿no? Entonces, sin duda, se ha transformado eso, pero nosotros nos hemos quedado, creo, un poco cojos en el ámbito de no lograr entender desde la academia, yo critico mucho a la academia boliviana porque muy poco ha aportado, espero que no sea el mismo hecho de la academia peruana que simplemente se estrella en ultranza contra cualquier movimiento nacional popular, en estos últimos años se estrellaron en ultranza contra Evo y, bueno, los resultados los están sufriendo también ellos, pero bueno, en fin. El hecho es de que ese sujeto histórico y político no se convierte inmutable en el tiempo, ese sujeto histórico y político nuestro, el indígena originario y campesino relegado durante muchos años, no está pues estático 14 años, ¿no ve? Se ha transformado, entonces, tenemos que también valorar las lógicas de evolución y de movilidad social de ese sujeto histórico a partir de su migración, por ejemplo, del campo a la ciudad, las lógicas urbanas que ha adquirido, las lógicas de movilidad social, estas lógicas de consensos que te hablaba en la exposición, de acceso a la educación, a la educación primaria, secundaria, universitaria, acceso a la salud, acceso al transporte y, posteriormente, acceso a los bienes suntuarios, acceso a los bienes y servicios, entonces, tenemos un gran banco de desarrollo para pensar los valores comunitarios desde otras ópticas, obviamente, sin descartar las lógicas comunitarias de nuestros pueblos originarios, que sin duda son muy valorables, se trabajan mucho más desde el ámbito de la antropología, pero, sin duda, rigen también nuevos paradigmas como el socialismo comunitario en Bolivia, por ejemplo, o el catarismo, que es mucho más radical, todavía una corriente mucho más radical, en Perú, tengo entendido que también existen corrientes así indigenistas, indianistas, bastante radicales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a aglutinar todas esas corrientes y enmarcarlas en un sujeto político que nos presente un horizonte de país, un horizonte de una transformación de la realidad social en un sentido de praxis, ¿no? Creo que eso es lo que podría aportar, sin duda, hay mucho que hablar de eso, ¿no? Bien, querido Gabriel, solo para matizar lo que ibas explicando acerca del horizonte de transformación del sujeto político, del sujeto histórico político propiamente, un tanto compartiéndote desde mi contexto, si bien es cierto, habría que ver la transformación, en este caso el proceso de transformación, no solo, digamos, cómo tomar el poder, sino también como una acción propiamente social que va a partir desde la gestión de la vida cotidiana hasta la gestión de la vida colectiva, ¿no? Y si bien es cierto, a nosotros se nos es todavía muy complejo cuando nos dicen cómo es el sujeto histórico peruano, pues, dada la diversidad, tenemos la costa, tenemos la sierra, tenemos la selva, entonces, en automático estamos presentando, pensando en esos tres sujetos, y de hecho, es un reto, un desafío más que social, más que cultural, yo creo que es un desafío político poder estructurar dicha representación que todo pasa por el poder, ¿no? Y de hecho, en automático se inicia la discusión del Estado-Nación propiamente, si bien es cierto que ustedes han llegado a desarrollar el tema de las autonomías que es importante, aquí, digamos, nos hemos quedado en esa gran discusión que al mismo tiempo es una aspiración el Estado-Nación. Bien, aquí tenemos otra pregunta que me ha ido llegando, dicen, de hecho, es una pregunta genérica, de carácter un tanto teórica, que hay que echarles eso al asunto, pero es importante que nos hables de ese contexto. Dice la pregunta, ¿qué relación existe entre el régimen político y las formas de comunicar en tiempos de crisis política? Por ejemplo, en Bolivia. Sí, Bolivia, y hay que decirlo categóricamente, vive un régimen de facto que se ha hecho con el poder en contravención de los artículos 161, 169 de la Constitución Política del Estado en un congreso prácticamente vacío, en una sede de gobierno que estaba cercada por militares, es más, la banda presidencial le fue puesta a Ñez por un militar, mientras a las afueras del congreso estaban helicópteros militares, aviones militares, tanques y tanquetas de guerra y militares con armamento bélico, ¿no? Entonces, no hay donde perderse, hasta lo dijo Bernie Sanders, creo, en Estados Unidos, el hecho de que se ha vivido una dictadura, un golpe de Estado en Bolivia. En fin, dicho eso, las formas de comunicar en crisis tienen que ver mucho con un entrenamiento previo que se realiza en las vocerías, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, sin duda, no estamos preparados para las crisis, ¿sí? pero sí preparamos a las personas para momentos de crisis. Es decir, si tu institución, tu partido político o en este caso tu país tiene una gran transformación, sin duda tenemos que pensar en nuestros mejores, lo decimos nosotros, cuadros políticos, nuestros mejores valores humanos para comunicar eso que está aconteciendo en el mundo o que está aconteciendo en tu país, que está aconteciendo en tu institución. sin duda tiene que ver mucho con la comunicación de crisis, el hecho de las vocerías, ¿no? Y la preparación de cada uno de tus voceros a nivel técnico, pero a nivel también político y a nivel de interpretación de la realidad social y interpretación cabal. Esto no surge de la noche a la mañana, parte de la formación política, ¿no? Es por eso que a veces caemos en los tecnócratas que aparentemente lo saben todo desde el punto de vista técnico, les planteas un problema social y no saben qué hacer, ¿no? Quedan despabilados. Y contrariamente, los políticos les planteas un elemento técnico y también quedan despabilados. Sin duda, Evo nos ha puesto un tip en este andamiaje de entender la sociedad en crisis, que tenemos que tener una gran preparación, una gran formación académica, si se quiere, combinada con la formación política, es decir, conjuncionar lo técnico con lo político porque no bastan administradores del poder estrictamente técnicos ni administradores del poder estrictamente políticos. Tienen que saber conjuncionar estos dos niveles de lo técnico y lo político para tener pues soluciones reales, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho el ámbito de la crisis como tal, en este caso en Bolivia vivimos un estado de crisis, pero bueno, la pandemia del COVID-19 como el cómo comunicar, a veces las formas también son muy importantes, ¿no? El hecho de la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de referirse, también comunica, todo comunica. Si yo me voy a una presentación con una poblara del Che, estoy comunicando algo dependiendo mi público, meta, dependiendo lo que quiero decir, si me voy a un encuentro con empresarios, qué sé yo, de forma que desestructure los esquemas estéticos, también estoy comunicando algo, ¿no? Entonces, sin duda, tenemos que prestar mayor atención ahora en nuestros tiempos a cómo comunicar y comunicarlo en connotaciones y en denotaciones y también ir preparando a nuestros cuadros, a nuestros compañeros, a nuestras personas, amigos de nuestra determinada institución u organización para los momentos de crisis. No fabricamos crisis, pero sí fabricamos personas que sepan hacer en un momento de crisis, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta que va a partir mucho desde tu experiencia, ¿no? Dice, desde tu experiencia en el manejo de redes sociales, en un contexto de comunicar en crisis política, ¿qué lecciones nos podrías compartir? En función a cómo has sido generando experiencia, articulando desde las redes sociales y sobre todo en el contexto que vienes viviendo, has sido viviendo en el contexto de crisis, ¿qué lecciones podrías compartir para nosotros? ¿O qué lecciones has aprendido a todo caso? Mira, he sido amenazado por un ministro de Estado, ¿no? A través de una cuenta institucional de Twitter que a través de una publicación que hice precisamente mi WordPress que tuvo mucha repercusión en Twitter, me dijeron ¿dónde estarás, no carajito? Y lo único que, o sea, como una forma de amedrentamiento y de amenaza a la vez, ¿no? Ya que el ministro Arturo Murillo de gobierno ha dicho públicamente y enfáticamente y en reiteradas ocasiones que está realizando ciberpatrullaje o patrullaje cibernético para cazar a todos los masistas, para cazar a todos los sediciosos. Para ellos, los masistas y los sediciosos son los que no pensamos igual a ellos, los que nos oponemos con el pensamiento crítico al régimen de facto. En fin, buscan cazarnos, amedrentarnos y acallarnos. En ese marco, sin duda, es un trabajo que se ha construido durante años, ¿no? No es de la noche a la mañana porque la gente también se da cuenta, la gente no es tonta, muchos cientistas creen que la gente es solamente masa, que no piensa, ¿no? Pero la gente sí se da cuenta cuando, por ejemplo, pasa una situación de crisis y el figurete aparece y dice, ah, yo esto, yo el otro, ¿no? Y la gente te va a decir, oye, pero tú, ¿dónde has estado los otros años? ¿O dónde has estado en anteriores conflictos? ¿O por qué no has aparecido antes, digamos, ¿no? Como ahora en Bolivia, ahora en Bolivia la cosa se va calmando un poco más y aparecen los que se han fugado del país, los que han abandonado el proceso, los que se han dicho perseguidos y se han ido a otro país o los que no han hecho absolutamente nada en Sacaba, en Sencata o vuelven a aparecer, ¿no? Para figuretear, digamos, y aprovecharse de la situación. Sin duda, se construye esto. Lo que les decía en la exposición, tiene que existir una coherencia entre lo que eres en el mundo físico con lo que eres en el mundo virtual. A mí me gusta escribir bastante y lo hago con bastante fundamentación y por eso me he creado una WordPress, una WordPress que no requiere un mayor financiamiento, es gratis, entonces, tengo mi WordPress, digamos, a partir de mi WordPress me han ido invitando a que pueda escribir en diferentes revistas, escrito en La Migraña, que es una de las revistas más importantes acá en Bolivia de la vicepresidencia precisamente. Tengo cuatro artículos publicados ahí, tengo varios artículos publicados en diferentes periódicos, entonces, ¿cómo llegas a eso? No llegas de la noche a la mañana, ¿no? Sin duda llegas con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero a la vez constancia y esa coherencia entre lo que eres en el mundo físico y lo que eres en el mundo virtual. Posteriormente, por supuesto que tienes que tener acceso a todas las redes, ¿no? Tienes que estar en Twitter, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en Facebook, tienes que estar en Instagram, ya lo dijimos, en todas las redes sociales y tienes que tener tu WordPress, por supuesto, más si eres un estudiante de ciencias políticas o más si eres una persona pública, digamos, ¿no? Entonces, tienes que saber llevar también eso. Mira, cuando empecé la radio y esto para, como tip, digamos, como consejo, estaba en una organización social que me dijeron, Gabo, tú vas a empezar a conducir el programa de radio, por favor, revisa tu Facebook y borra todas las fotos en las que estés con algún trago o con alguna botella o con alguna, cosa medio loca, indecente, digamos, porque por ese lado nos van a caer, por ese lado nos van a querer atacar, ¿no? Entonces, sin duda, esa fue una valiosa lección para que en lo posterior yo siempre piense el cómo comunicar y qué quiero comunicar, siendo coherente y a la vez también verdadero con lo que eres en el mundo físico y lo que eres en el mundo virtual, ¿no? sin duda también tampoco me he estrellado de forma así dura sin fundamentos contra el régimen. Todo lo que he dicho y lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo y por eso me buscan medios internacionales para que haga el análisis de coyuntura de Bolivia, lo hago con fundamentación y con el debido respaldo documentado de las cosas que digo y hago, ¿no? Si fuera un loco que simplemente prende su cámara y se pone a despotricar contra el gobierno, por supuesto que perdería credibilidad en el ámbito interno pero también en el ámbito externo, o sea, hacia adentro del movimiento socialismo pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que esos tips yo les dejaría para que los analicen también y sepan lo que quieren comunicar, ¿no? Que es clave. Bien, tenemos la penúltima pregunta que de hecho se circunscribe más a un tanto a tu actividad que vienes realizando como Interestual Orgánico. Es una pregunta que hay que pensar en perspectiva política. Dice, ¿cuáles son los retos y desafíos de la clase política de izquierda en Latinoamérica? Sí, el ámbito de clase política creo que se ha construido a partir de la falta de legitimidad que han generado los políticos en Latinoamérica y a nivel mundial. Por eso hablamos de clase política como si fueran otra cosa que no somos nosotros, ¿no ve? Pero sin duda todos nosotros podemos llegar y hacemos política todos los días. De hecho, somos seres políticos. Entonces, el que te diga soy apolítico o no soy político te está mintiendo y está haciendo política al decirte eso. Y es el más peligroso. Todos hacemos política. Por ende, la clase política como tal creo que vive momentos de crisis en Latinoamérica, en Bolivia, en el mundo, porque se ha construido como eso, como una clase ajena a las grandes mayorías nacional populares. Lo que nosotros tenemos que hacer y el gran desafío respondiendo directamente a la pregunta es el hecho de construir desde lo nacional popular, desde la identificación de ese sujeto histórico y político una representatividad real como en su momento lo fue Evo Morales, ¿no? Evo Morales que representaba al 60% de la población morena en Bolivia, a la totalidad de la población india en Bolivia defenestrada durante muchos años, ¿no? A todos, a la clase media dilapidada por esas grandes élites y oligarquías latifundistas y oligarquías en todos los niveles de gobierno y del Estado, ¿no? Entonces, hay momentos clave que articulan estos personajes. Decimos que en Latinoamérica somos caudillistas, pero sin duda un Tupac Amar, un Tupac Katari no se repite cada 10 años, un Evo Morales no se repite cada 10 años, entonces sí tenemos una tradición caudillista, pero es en función a la representatividad que genera una persona en función a ese proyecto político que tiene que ver con la identificación del sujeto histórico y político, eso es clave, ¿no? Si no identificas cuál es el sujeto histórico y político que representa a las grandes mayorías nacional populares, nunca vas a entender, nunca vas a poder hacer política porque siempre vas a hacer política desde las élites, desde partidos políticos que definen a sus candidatos en una mesa, en una borrachera, ¿no? o en una mesa en un gran hotel de cinco estrellas, entonces construir desde abajo es lo complicado, ¿no? Porque si no, todos los políticos serían empresarios, ¿no? Pondrían plata, compramos algunos candidatos, buscamos caritas bonitas y ganamos las elecciones. Creo que esa forma de hacer política se está deconstruyendo y ya no es tan fácil hacer política en nuestros países porque la gente está mucho más informada, ¿no? Entonces el político en otra época era el que tenía el monopolio del conocimiento. Ahora todos hemos accedido a ese monopolio del conocimiento. Google es la gran ventana para salir de la ignorancia y pues en ese entendido también sube el estatus o la calidad de la representatividad política que demanda la sociedad, ¿no? Porque un representante político es hechura de su bloque nacional popular a quién representa. No es simplemente el ahijado o el sobrino o el hijo de un millonario que ha puesto la plata y que quiere que sea diputado, ¿no? Representa a alguien. Entonces, bueno, creo que respondería así esa pregunta que sin duda es muy, muy extensa y sería toda una clase. En fin, hay que saber identificar el sujeto histórico y político y ese sujeto histórico y político no se queda inmutable en el tiempo, se transforma en la medida que la propia sociedad también se transforma, ¿no? Y en la medida que se va transformando tienes que ir percibiendo sus nuevas necesidades, sus nuevas demandas. Es por eso que en política se maneja mucho estas encuestas de percepciones, ¿no? ¿Qué sonrisa de qué candidato te parece más confiable? Digamos, no estás analizando la sonrisa, estás analizando la confiabilidad, que es un valor fundamental, ¿no? Entonces, esas encuestas de valores y de percepciones son claves. Creo que también hay un gran ámbito de análisis para realizarlas. Bien, Gabriel, vamos por esta pregunta directa ya para ir cerrando la conferencia. La pregunta es de Michael Velázquez. Adelante, te estamos escuchando, Michael. bien, gracias, Yurema. Un gran gusto escucharlo, doctor, abogado, Gabriel, y ciertamente la educación y la cultura, que es el conjunto de bienes materiales y espirituales creados por la humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo, ¿no? Ya decía María Tegui que estos se podrá revolucionar solo revolucionando previamente los medios de producción. Así, el contenido y la disposición de toda la superestructura, en ello el uso de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, tendrán la finalidad ya no de la deformación de la personalidad de los individuos que las usan en su mayor cantidad, sino de una herramienta más como cátedras que coadyuven a la formación integral de la personalidad y también armónica. Conocer precisamente las leyes objetivas del desarrollo capitalista nos da el reflejo de la única alternativa a su solución que vendría a ser pues lo que muchos creen que es utopía, ¿verdad? Pues vemos cada vez con más claridad que en la realidad se ve la lucha de clases y no hay mayor definición de la política que esa, pero existe lo que obnubila las mentes y específicamente hablando en las universidades, instituciones con contenido dogmático en realidad, ya que en esencia se aferra a lo vetusto, ¿no es cierto? Y así los intelectuales van siendo cada vez más metafísicos. Mi pregunta vendría a ser la siguiente, doctor, ¿cómo los intelectuales ayudan en Bolivia, particularmente, a impulsar lo que las condiciones demandan y cómo precisamente ellos entienden sobre las masas populares, ¿verdad? Sobre las masas trabajadoras. Esa sería mi pregunta, doctor. Sí, mira, un gran aporte de un intelectual orgánico hay que reconocerlo, no hay donde perderse, es Álvaro García Linera, ¿no? Álvaro García Linera ha conjuncionado, ha realizado la comunión entre la vertiente del indianismo y el catarismo con la vertiente del marxismo latinoamericano. Entonces, sin duda, no vamos a nosotros solucionar el ámbito de las necesidades populares de nuestros pueblos a partir de la aplicación de dogmas, ¿no? El marxismo como tal, solamente marxismo, no te sirve mucho. El marxismo latinoamericano, estrictamente latinoamericano, como dogma, tampoco te sirve mucho. El indianismo como dogma no te sirve mucho. El catarismo como dogma también no te sirve mucho, pero sí, si tú empiezas a entablar estos diálogos multiculturales, multiideológicos, si quieres, a partir de la reflexión de la realidad social de tu país, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Bolivia en los últimos años. Teníamos una, si tú revisas la historia de Bolivia, los puntos álgidos de nuestra historia son la marcha por la vida de los 90, la guerra del agua el 2000, la guerra del gas el 2003 y posteriormente viene el ascenso de Evo Morales el 2006, ¿no? Mediado, intermediado en este lapso por el golpe cívico-prefectural y la asamblea constituyente 2008-2009. Entonces, en esa breve historia moderna, digamos, de Bolivia, se han llegado a conjuncionar por necesidad más que por teoría estas vertientes ideológicas que tenían su grado de irradiación en diferentes lugares. Entonces, el momento que se llegan a conjuncionar y dicen ya no queremos un estado neoliberal es el momento de surgimiento de algo nuevo. sin duda me encanta María Tegui pero solo y solo María Tegui no nos va a servir para entender la realidad peruana, ¿no? Tampoco nos va a ayudar a entender la realidad peruana estrictamente un indianismo peruano, si quieres, un indianismo catarismo peruano, pero si estas dos vertientes ingresarían en un diálogo que esa es la función de los intelectuales, entablar estos diálogos, generar las condiciones adecuadas para que estos diálogos se generen, encuentras nuevos desarrollos teóricos, desarrollos teóricos que a veces se reflejan más en la propia realidad social que en la teoría, ¿no? Aún no ha salido el libro completo de la revolución democrática y cultural de Bolivia, pero sin lugar a dudas ya le hemos dado muchísimas lecciones al mundo, ¿no? Es decir, no existe todavía la teoría como tal, pero ya se ha vivido, ¿no? Pero se ha vivido también a partir de un desarrollo teórico y esa confrontación si quieres ideológica, esa confrontación sana, ideológica de diferentes polos que tenían al final un mismo horizonte que era el socialismo comunitario, que era la lucha contra el neoliberalismo, entonces creo que la función de los intelectuales sin duda tiene que ser la de formarse para no ser subsumido por el sistema hegemónico de determinado país o del mundo como tal, no alinearnos o alienarse al pensamiento estrictamente dogmático o teórico o liberal, pero a la vez generar las condiciones para que se entablen los diálogos entre vertientes de liberación nacional, ¿no? vertientes ideológicas políticas que tienen un mismo horizonte que es la transformación de ese capitalismo salvaje, de ese capitalismo que mercantiliza la propia vida, ¿no? Entonces si tú llegas a generar un punto de cohesión entre todas esas vertientes ya has hecho un gran trabajo, ¿no? bien, bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, a nuestros conferencistas, que es importante ver la perspectiva que ellos tienen. La pregunta es, ¿qué agendas de investigación nos propones en función a la temática que has planteado para el desarrollo en este contexto? Digamos, desde el perfil del politólogo, ¿qué agendas de investigación podríamos considerar en relación a los tópicos de saber comunicar también, pero efectuar comunicación de acuerdo a la crisis política que se vive? y ¿cómo es que podemos ponderar este tipo de agendas de investigación? Creo que les puedo brindar una pequeña, un pequeño listado de lo que serían investigaciones bastante interesantes. Descolonización es un punto, es una temática inmensa que se puede matizar desde muchos polos, por supuesto es un punto de estudio de la ciencia política que tiene que ver mucho con qué es lo que ha quedado y si verdaderamente nos hemos descolonizado en lo material y espiritual de nuestros entre comillas conquistadores o descubridores los españoles, ¿no? En Bolivia al menos seguimos teniendo monumentos a Cristóbal Colón, todas nuestras plazas tienen monumentos de españoles y demás hay una plaza Isabela católica entonces la descolonización como paradigma que te plantea el cambio de una mentalidad es un punto de análisis brutal, una investigación sobre descolonización que además es múltiple, ¿no? sería, me encantaría verla. Otra investigación sería decolonialidad que no es lo mismo que descolonización, ¿no? Y ahí entra el pensamiento de Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? El mexicano argentino tiene un librito pequeñito en base a lo que tú decías, Caterin, que se llama Estado o Comunidad ese también sería otro tópico bastante interesante Estado o Comunidad ¿cuáles son los valores comunitarios pensados así desde lo común por sobre los valores del Estado? Recordemos que la máxima del socialismo la máxima del comunismo es la la absolución del Estado como tal, ¿no? Ya que el Estado regula las clases sociales si no tuviéramos un Estado las clases no existirían clases sociales y ese es el fin último que no existan clases sociales, ¿no? Entonces, por ende, la absolución del Estado como tal. Pero, bueno, un punto sería muy, muy interesante. Otro punto de una investigación también sería el Estado plurinacional, ¿no? Que no solamente lo desarrolla Bolivia también está en la constitución del Perú. De hecho, las constituciones que más estudian en este ámbito de la plurinacionalidad son la de Ecuador y la de Bolivia que te resuelve problemas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la vieja teoría política europea, eurocéntrica aplicada acá en Latinoamérica, en Latinoamérica, te dice que un Estado es la, bueno, un país es la conjunción de un solo idioma, una sola raza, una sola creencia y una sola identidad. El Estado plurinacional quiebra con eso. Te dice, sí, podemos tener un Estado unitario, pero que reconozca la diversidad, la pluralidad. Esto te resuelve problemas en España, en Arabia, en Oriente Medio, en donde los países dentro de un mismo territorio se conflictúan entre tribus, entre etnias, porque no son reconocidas, porque otras quieren estar en el Estado, otras sí, otras no, y se matan entre ellos, entonces ese ámbito de la plurinacionalidad también es un punto de estudio muy interesante. Este otro punto de estudio o de investigación es el ámbito de la teoría y de hecho el capital es una investigación económica que hace Marx de todo el sistema económico de su época, ¿no? Y aporta el plusvalor, por ejemplo, y todo lo que es el capital en su primer tomo sobre todo, pero imagínate lo que sería un estudio de la economía estrictamente economicista, valga la redundancia, versus la socioeconomía o las políticas socioeconómicas, con esto que te hablaba de los indicadores de unos y los indicadores de otros, también sería un estudio bastante interesante. En el sentido de los valores comunitarios, si las comunidades son como nos indican así, folclor solamente, o también producen relaciones de consumo. Es muy interesante eso, ¿no? A veces pensamos, veo una visión folclorista, de que un pueblo aymara, un pueblo quechua, no consume, que vive en harapos, que vive de lo que le dejaron sus abuelos y sus tatarabuelos, si bien mantiene fuertemente sus raíces culturales, también se genera sus propias lógicas de consumo. En el alto Bolivia, por ejemplo, le pusimos un alto a la publicidad de Burger King o la publicidad de Coca-Cola. Estas grandes transnacionales han tenido que mutar para presentar de forma diferente sus productos, ¿no? Por esos valores culturales fuertes de nuestros pueblos indígenas, aymaras y quechua. De hecho, McDonald's no existe en Bolivia, ¿no? Porque no le va bien, pues porque su retórica o su mensaje como tal no se adapta a el reflejo de un pueblo que tiene fuertes raíces culturales. Entonces, eso también sería un tema de análisis y de estudio bastante interesante. Como ven, hay diferentes temas que la Constitución boliviana te abre un sinfín de paradigmas. De hecho, la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que también, de hecho, de las únicas personas que autorizaron la diplomacia de los pueblos, modestia aparte, he sido yo. Es más, una anécdota bastante graciosa. La embajada de Bolivia en Rusia copió mi definición de diplomacia de los pueblos hace algún tiempo en su portal web y no me dijeron absolutamente nada. Entonces, yo dije, oye, pero esa definición de diplomacia de los pueblos es mía, ¿no? Entonces, para que veas que hay una carencia desde la producción intelectual de estos nuevos paradigmas. entonces, diplomacia de los pueblos, plurinacionalidad, descolonización, decolonialidad, valores comunitarios, generación de hegemonía a partir de los valores comunitarios quechua, por ejemplo, qué gran tema sería, ¿no? Cómo las lógicas comunitarias se van conjuncionando con las lógicas de consumo, con las lógicas de acceso a los servicios básicos, por ejemplo, y van generando consensos. En fin, hay temas buenísimos que me encantaría que se traten desde su escuela. Bien, muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos por tan nutrida agenda de investigación que nos has podido brindar y que obviamente nos propone poder repensar en principio el contexto. Para finalizar propiamente la conferencia, Michael Velázquez va a ser nuevamente la invitación al segundo Congreso de Estudiantes de Ciencias Sociales que tiene, que será a nivel nacional el año siguiente, 2021. Adelante, Michael. Gracias, Yirema. Bueno, a medida de despedida también, a modo de despedida, quiero también agradecer al abogado Gabriel. Fue muy gustoso poder escucharlo, su conferencia, ciertamente muy nutrida y que nos va a servir bastante, ¿no? para poder pensar desde nuestros valles cordilleranos sobre América Latina y siempre en servicio de quienes forjan la historia, pues, ¿no? Quienes son las masas populares, las masas trabajadoras. Últimamente, quiero también, ¿no? recalcar, resaltar lo que es el Congreso, segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Sociales que estará, que se llevará a cabo el próximo año. Estaremos publicando las reprogramaciones, estaremos publicando contenido acerca de ello también y sobre todo lo que se acontece en la actualidad y en el futuro, ¿no es cierto? En nuestra página oficial de Facebook, que lo encontrarán con el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Sociales y pensando en base a lo que actualmente pasa, ¿no es cierto? Entonces, como ya decía el abogado Gabriel, ¿no? Pensar, agarrar todo lo bueno de bastantes intelectuales, estudiarlos y en base a la realidad, a la actualidad, pues, seguir desarrollando heroicamente y de una manera en que se pueda crear cuestiones, pues, ¿no? Como ya vuelvo, valga la redundancia al servicio siempre de quienes hacen la historia. Sin más que decir, agradezco, doctor, agradezco, abogado, su presencia, su conferencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes para, el placer fue todo mío compartir con esta escuela de formación política. Espero consigan la acreditación. Sin duda, tienen todo mi apoyo para ello. Como decía el profesor que me antecedía, la autoridad universitaria, compañero del centro de estudiantes, realmente, siga adelante con su labor. Sin duda, el verdadero líder reproduce liderazgos, ¿no? Así que esa sea su función como líder estudiantil y, por supuesto, seamos siempre intelectuales orgánicos. El intelectual cree que él nunca se equivoca y que los que se equivocan son nuestras realidades, nuestros pueblos. El intelectual orgánico transforma y pone todo su conocimiento a disposición para generar en el sentido marxista la praxis, que es la praxis, la transformación de la realidad, ¿no? Entonces, no basta simplemente interpretarla, sino transformarla, comprometerse con su transformación. Y, por supuesto, agradecer también a Caterine Mamani por esta convocatoria. Yo siempre estaré atento a las convocatorias de esta Casa Superior de Estudios. Felicitarlos por tener intelectuales de la talla de Samir Amin, perdón, de Emir Sader, ya me estoy confundiendo, de Emir Sader, a Luis Alcicatacora. Vi que estuvieron gente de Chile, de Latinoamérica, no solamente del Perú, así que felicitarlos nuevamente. Realmente, muchas universidades quisieran tener esos intelectuales, la talla de esos intelectuales que ustedes han logrado congregar, convocar, y, pues, una vez más, muchísimas felicidades. Gracias por la invitación. Bien, Gabriel. No, gracias a ti. Nosotros te agradecemos muchísimo. Te contamos que para llevar adelante este ciclo de conferencias hemos logrado la suma de esfuerzos por parte del presidente del Centro Federado, representado en el estudiante John Andrade, así como también por parte de la dirección de Escuela de Ciencia Política, representado en el licenciado Teodoro Arenas, como también por parte del Departamento Académico de Humanidades, que está representado por el profesor Carlos Sánchez, y también por parte de la decanatura, que es representado por la señora decana de la facultad, la doctora Isla Baigua, que ha estado presente y ha tenido que ya ausentarse, dado que las labores académicas y las gestiones propiamente son dinámicas y no paran para las autoridades académicas. En ese sentido, te agradecemos nuevamente y de seguro estaremos contando con tu participación en futuros eventos académicos que vamos a realizar y bien, y bien por habernos dado el inicio, bien por habernos ofrecido tus perspectivas sobre lo que viene aconteciendo en el hermano país de Bolivia y sobre todo con una mirada hacia Latinoamérica. Nosotros estamos aquí desde la ciencia política y estamos pensando en una ciencia política desde los Andes. Bien, entonces, nos estamos viendo hasta otra oportunidad, querido Gabriel, que estés muy bien y buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas noches.